¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santos animales! ¡Andan dando vueltas sueltos a la buena de Dios! Hola a todos, bienvenidos al primer programa de Santos Animales, un programa que tiene absolutamente todo, entrevistas, invitados, panelistas. Salimos a la calle a la 9 de julio a preguntarle a la gente qué se trata esto de los sueños y es de lo que vamos a hablar hoy en el programa. ¿Son posibles los sueños? ¿No son posibles los sueños? ¿Hoy son más difíciles que antes? ¿Son menos difíciles que antes?